Ay que guapo estás Ahora estás más guapo Usted también ahora está más guapo Que guapo estás Que guapo está 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 Seguí aquel porque te ha entrado para adentro Que guapo está 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 Hola mi amor ahora estás más guapo Ahora estás más guapo mi amor No te acuerdas de mi Nos conocemos cuando yo tenía 15 años No Entonces pues Vamos a pasear Mi amor Que brazones mi amor Que brazones mi amor Y porque te voy a meter a problemas Y no eres mi amor pues ¿Cómo te voy a meter a problemas? ¿Cómo te voy a meter a problemas? Mi amor ¿Por qué tan distraído? Ahora estás más guapo que antes ¿No vas a pasear? ¿Se pasa de mi papá ahí? ¿Tu papá y tu papá qué tiene que ver entre nosotros dos? No te acuerdas de mi No te acuerdas de mi Ahora estás más guapo que antes ¿De dónde? ¿De dónde? Hasta más canchito te miras No macho Mucho trabajo Mucho trabajo ¿Verdad? Vamos a pasear Te voy a llevar conmigo No te acuerdas de mi papá No te acuerdas de mi papá No mi amor Te miro hasta más simpática ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué temblas? ¿Ah? ¿Por qué temblas? ¿Por qué sudas? ¿No sudas? Ay mi amor Qué malnotas Estas manos ya no te extrañaban Mira Estás más hermoso Estás No hermoso Estás seco No estás Mira bien hermoso Mira qué malnotas Para agarrarnos así ¿Ve? Soy paludo Un saludo para la cámara Mira qué cariño No te acuerdas de mi papá